Bienvenidos los que darán a conocer sus platillos autóctonos y los que crearán las nuevas delicias culinarias de la región. Bienvenidos a la nueva y única licenciatura en gastronomía. Unitec te brinda una formación sólida en cocina nacional e internacional con un enfoque en negocios culinarios. Además de conocimientos en el área de nutrición, la Escuela de Gastronomía cuenta con modernas instalaciones y equipo de alta tecnología. Además tendrás la oportunidad de obtener un certificado e incluso finalizar tus estudios en Kendall College, reconocida como una de las escuelas de artes culinarias más importantes de Estados Unidos. Estudia hoy la licenciatura en gastronomía en Unitec, formando emprendedores para transformar a Honduras.